A la mano glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos, que me gusta estar con ustedes en este su programa Conozca Primera su Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez, bendiciones para todos y gracias por ser parte de esta gran familia de televidentes y también de radioescuchas de EWTN Radio Católica Mundial, este programa en particular, Conozca Primera su Fe Católica y también pues a solas con Jesús los días jueves. Tenemos un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes, yo espero que una palabra que el Señor nos dé, será una palabra de bendición para todos y cada uno de nosotros. Necesitamos esa palabra, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que da vida, palabra que salva. Así que esa es mi oración por ustedes, que podamos experimentar esa palabra de Dios a través del programa de hoy. Pero antes de ser absolutamente nada, querido hermano, querida hermana, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palavantísimo Padre bueno, Padre misericordioso, gracias oh Dios, por tantas bendiciones que por el amor Tú nos das. Gracias en particular, Señor, por las personas que Tú nos has permitido amar en esta vida. Gracias por el amor, Señor. El amor nunca pasará No se dice tu palabra Y el que siente amor Te sienta a ti Señor porque tú eres amor Así dice tu palabra Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 Dios es amor Y el que conoce el amor conoce a Dios Porque Dios es amor Te pedimos a Dios que reines Con plenitud de amor en nuestros corazones Que tan necesitados estamos de amor Señor Por eso hay tantas contiendas en el mundo Por eso hay tantos celos Tantas envidias Por eso hay tantas guerras Tantas matanzas y tantas muertes Señor Yo te doy gracias por nuestros seres queridos Que nos han enseñado a amar mi Dios Desinteresadamente Puramente Señor Como tal vez ha sido el caso de nuestras mamás Muchos de nuestros papás Señor De nuestros hermanos De nuestros cónyuges De nuestros hijos Aquellos que tienen hijos Gracias Señor porque Tú nos envías personas muy especiales A nuestra vida Para que nosotros podamos Llenarnos de ti Señor A medida que nos llenamos Del amor por esas personas A quien tú nos has regalado Para que amemos Y para que nos dejemos amar por ellos Bendice mi Dios A cada uno de tus hijos De tus hijas en estos momentos Bendice Señor nuestra capacidad de amar Hemos sido creados Señor la fe, la esperanza y el amor Pero al fin y al cabo Cuando estemos en tu presencia Ya la fe no es necesaria Porque te podremos ver De cara a cara Ya la esperanza no es necesaria Señor Porque lo que hemos esperado Toda una vida Lo vamos a percibir Lo vamos a experimentar Viéndote a ti Señor Cada cara Pero si queda una cosa Que es para siempre Y ese es el amor Bendice nuestro Dios A todos los cristianos del mundo Y que de verdad Podamos poner en práctica El más importante De los mandamientos Que Jesús nos ha dejado El que nos dice En el Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos 34 y 35 Les doy un mandamiento nuevo Por caridad escuchemos Les doy un mandamiento nuevo Amense Aún a tus peores enemigos Amalos Como yo los he amado Entonces Padre Dirá Jesús El mundo creerá Que tú me has enviado Bendice mi Dios A cada uno de tus hijos De tus hijas Y los momentos más difíciles Señor De nuestra vida Cuando ese amor Parece irse Parece desaparecer Cuando esa persona Que tanto hemos amado Deja de estar con nosotros Tal parece como Que el amor Ha sido tronchado Pero Señor no Vamos a poder amarle Con más fuerza todavía Porque el amor Nunca termina Y aquellas personas A quien hemos amado Con todo nuestro corazón Vivirán en nosotros Pero más aún Vivirán en ti Para toda la eternidad Bendice Señor A cada uno de tus hijos De tus hijas Con la plenitud La plenitud De tu amor Que la gente reconozca Que somos cristianos Sí Por lo mucho Que nos amamos A ti la gloria Padre Santo El honor El poder La honra Por los siglos De los siglos Dios amor Amén Señor Amén Damos gracias a Dios Hermanas y hermanos Por tantos de ustedes Que nos llaman Que nos escriben Pidiendo oración Que rico el poder Unirnos a ustedes En oración Sobre todo sabiendo Que lo que el Señor Dice es tan cierto Cuando dos amas Están unidos en oración Él está presente Entre nosotros Yo quiero ante todo Dar gracias a Dios Por los hermanos de Cuba Que han estado Con valentía Manifestando su descontento Hacia el gobierno cubano Es una situación Muy difícil Porque Eso implica Que van a ser señalados Como traidores A la patria Aunque lo hayan hecho Pues De la forma más Tranquila posible Siempre van a ser Reconocidos Como traidores De la patria Y hace falta Mucha valentía Para hacer algo así Yo pido mucho Por ellos Que el Señor Les bendiga Y que Un día No muy lejano Y lo digo Y lo siento De todo corazón Espero Y confío En ti Señor Que Cuba Sea libre De nuevo Y que haya paz En ese país Que por 62 años Ha estado Oprimido Bajo el Régimen De un Gobierno Que Ha lastimado Mucha gente Y ha destruido Mucho El hermoso País De Cuba Oramos Por ellos También quiero pedir Por las personas Que murieron En ese Derrumbe En Florida No hace mucho tiempo Atrás Hace unos días Nada más En que ese edificio Nos advierte Nos dice Vendrá como ladrón En la noche Así que Estén preparados Porque no sabemos El día Ni la hora Dice el Señor Oramos por todos ellos Por las víctimas Y oramos Y oramos también Por todas las personas Que han Experimentado El dolor De la partida De un ser querido Quiero darles Gracias a Dios Por de nuevo Tantos ustedes Que nos han escrito Nos han llamado Para pedir oración Por Clara Marieli De Argentina Que pide oración De sanación Para todos sus hijos Que Dios te bendiga Clara a ti Y a toda tu prole A toda tu familia Yolanda De Bronx New York Pide por la sanación De su seno Ya que las radiografías Mostraron Que pues Tiene Tiene problemas En unos sus pechos Que Dios Te bendiga Y que puedas Estar mucho mejor A medida que pones Tu confianza En el Señor Jesús Además pedimos Por su amiga Meli Que necesita Sanación espiritual Y corporal También Dios la bendiga A ella Y a sus seres queridos De la misma manera Javier de California Pide oración Por su hijo Juan Jesús Le gusta mucho El programa Y siempre Lo encomienda En sus oraciones Para que el Señor Le dé salud Y sabiduría Muchísimas gracias Sí que la necesito Sobre todo sabiduría Sí Porque sin ella Pues no podemos Agradar a Dios Sabiduría Para conocer El bien y el mal Para saber Lo que Dios Quiere de nosotros Y para proclamarlo Con fuerza y poder Rosa De Ohio Pide oración Por Rodolfo Que necesita Le resuelvan Su situación A judicial Pedimos Por ti Rosa Que todo salga bien Y por Celia De Missouri Que pide oración Por la familia Peña Y por Tomás Y Angélica De México Le da las gracias Por el programa Y por la dedicación Muchísimas gracias Y por la familia Ella ha ayudado Ella ha ayudado mucho Le ha ayudado mucho En su crecimiento espiritual Y su formación Que Dios te bendiga Me encanta Escuchar personas Que nos dicen eso Porque como no vemos Sus caras Pues no sabemos Si realmente Pues están Recibiendo Pues la bendición Del Señor Pero yo estoy seguro Que sí También damos gracias Al Señor Por alguien Que nos escribe Del paso No puedo ver La parte de arriba Margarita De Texas Que pide por su salud Y necesita economía Para pagar Gastos familiares De su esposo Ya que Está bastante desesperada Que el Señor Te bendiga Margarita Y que puedas resolver Tus problemas Pronto También pide por su hija Ya que su esposo La golpea mucho Santo Dios Yo no comprendo ¿Verdad? Como hay personas Que se muestran Tan violentos Sobre todo Con personas Más débiles Que ellos Ningún tipo De violencia Es correcto Pero violentarse Y lastimar A personas Que son más débiles Que uno Dios mío Santo Que triste También pedimos Por todos aquellos Que solicitan oración A través de nuestras Redes sociales Entre ellas Pues tenemos Las siguientes Redes sociales Está Facebook Y para comunicarse Con nosotros En Facebook Vayan a Facebook.com Diagonal P Pedro Núnez También Por favor Si quieren Pueden Unirse a nosotros A través de Twitter De Instagram De YouTube Para hacer eso Vayan por favor A arroba Padre Pedro Núnez Arroba Padre Pedro Núnez Y por favor Tengan cuidado Con perfiles Falsos Que piden Ayuda económica En mi nombre Eso nunca Lo vamos a hacer A través de estos medios Que acabo De mencionar ¿Cómo ¿Cómo poder Reaccionar en forma Positiva En forma Según la voluntad De Dios Ante la pérdida De un ser querido Y Quería hablar Sobre esto Porque Hace ya 11 años Que mamá Partió Hacia la presencia Del Señor Papá ya había Fallecido antes Mamá murió Cinco años después Y Como he dicho Anteriormente Yo le decía Al Señor Señor No te la lleves ¿Sí? Déjame por favor Unos 20 años más Pero yo estaba Sino egoísta ¿Verdad? Mi madre Estaba Bien Frágil Su Composición Física Estaba Muy débil Sus huesos Estaban Mal Pero yo sin embargo No quería que ella se fuera No quería que ella me dejara Porque yo decía Señor Yo no tengo a nadie No tengo a nadie Mis hermanos todos Tienen sus familias Pero yo no tengo a nadie Pero sin embargo Después en el proceso Me di cuenta Que yo si tenía a alguien Leí gracias a Dios Porque yo tengo a Dios En mi corazón Y el que tiene a Dios Tiene amor Y el que tiene amor Y tiene a Dios Que es lo mismo Pues Lo tiene todo De nada le falta Así decía Santa Teresa de Ávila Me gusta mucho la historia No sé si la conocen De este señor Que estaba caminando Por la orilla De un río Y era muy pobre El señor Y De pronto Tropieza Con una bolsita Y sin mirar La bolsita La recoge Está llena de piedrecitas Y saca una piedrecita Y la tira ¿Sí? Y dice Ay señor Si yo pudiera Tener suficiente Dinero Para comprar Una casita mejor Para mi familia Y seguía caminando Y agarraba otra piedrecita Y la tiraba al río Ay señor Si yo tuviera Un poquito de dinero Yo mandaría Mis hijos a la escuela Pero tienen que trabajar Y ayudarme Para poder subsistir Porque no tenemos dinero Y así siguió Todo el tiempo Ya cuando iba a tirar La última piedrecita Con los destellos Del sol Aquella piedrecita Empezó a brillar Y cuando miró La piedrecita No era una piedrecita Cualquiera hermano Era un precioso Y fabuloso Diamante Y aquel hombre Y aquel hombre Sintió un vacío Tan grande Porque había estado Malgastando Todos aquellos diamantes Y tirándolos Al agua Del río Y preocupado Porque no tenía Suficiente dinero Para poder ayudar A su familia Y sin embargo Había sido millonario Y no lo sabía Así nos pasa Nosotros también Cuando tenemos Seres que Dios Nos manda Por amor Para que podamos sentir Su amor A través de ellos Y podamos sentir La bendición de Dios Que es amor A través de su amor Por nosotros Y cuantas veces Como en el caso De este papá Que maltrata a su hija Que es violento Y que la lastima Y sin embargo Después cuando la persona Muere Ahí vienen los llantos Y vienen Pues Las Palabras Duras Hacia Dios ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no nos damos cuenta De que el tiempo Que esa persona Ha estado con nosotros Es un verdadero Regalo de Dios ¿Cuántas personas No conoces tú Que al morir Un ser querido Sienten como Que el mundo Se les viene encima ¿Sí? ¿Y por qué Dios Permite estas cosas? En vez de darle Gracias a Dios Por el tiempo Que hemos podido Disfrutar de estas personas Por el tiempo Que hemos podido Recibir el amor De estas personas Y hemos podido Dar amor A estas personas Y dando Y recibiendo amor Es que Damos y recibimos Al mismo Dios Que es amor Pero nos enfrascamos En lo negativo Yo decía Dios mío No te lleves A mi madre No Déjamela Porque yo sentía Tanto amor Por ella Y yo sé Que ella sentía Mucho amor Por mí Yo recuerdo Que al principio Cuando le dije A mis padres Que iba a ser sacerdote Mi madre dijo No mi hijo No, no No Cásate Ten hijos Pero en el fondo Del corazón De mi madre Ella le daba miedo Que yo fuera sacerdote Porque sentía Que iba A ser herido En el transcurso De mi vida En servicio A los demás Porque Siempre hay personas Que estén En desacuerdo Con uno Y tratan De lastimarlo No es cierto Sobre todo Cuando uno Es una persona Pública Pero pasó el tiempo Y yo recuerdo Que después Papá y mamá Me decían Hijo Qué orgullosos Estamos de ti Qué orgullosos Nos sentimos Muy orgullosos De ti hijo Y mamá Llegó a decirme Hijo Te pido perdón Porque en un tiempo De mi vida Yo no quería Que tú fueras sacerdote Porque no quería Que te lastimaran Pero hoy día Doy gracias a Dios Porque Él me ha dado El mejor regalo El regalo De su amor A través de ti Y son cosas Que uno guarda En el corazón Es cierto Y son Pinceladas Del amor de Dios Yo siento que Como he dicho Anteriormente Yo le he dado A mi madre O le di a mi madre Y a mi padre También Lo mejor Que yo pude Por eso Cuando mis padres Fallecen Yo no lloré Por ninguno De los dos No lloré Y a veces Como que me da Un poco de vergüenza Ver a la gente Y mucha gente Sobre todo Mi familia Llorando Mis hermanos Yo no derramé Ni una sola lágrima Y yo decía Seré tan duro Mi corazón Estará tan duro Que no puedo llorar Y no era eso Pero yo sentía En lo profundo De mi corazón Que yo le había Dado a mis padres Todo lo que yo Pude darles Sobre todo Respeto Amor Y presencia Yo fui el único De los hijos De papá y mamá Que estuvo Con los dos Cuando ellos Fallecieron Y era el que más Salía A predicar Y a dar conferencias Etcétera Mis otros hermanos Tenían sus obligaciones Y ninguno Pudo estar Cuando mamá Murió Cuando papá Murió Pero yo sí Y yo dije Señor Qué grande eres Yo lo di Todo por mis padres Yo cuidé De mis padres Hasta el último Suspiro De la vida De ambos Y sentía El privilegio De poderlo hacer Porque de la misma Forma que ellos Me cuidaron Cuando yo era niño Cuando yo no podía Por mí mismo Valerme Yo podía En estos momentos Darle a ellos Un poquito De lo mucho Que me dieron Hay personas Ya mayores Que se sienten Inútiles Porque no pueden Hacer las cosas Que hacían antes Bendito sea Dios Cuando te sientas Inútil Y dejes que tu hijo Que tu hija Te ayude Tú le ayudaste A tu hijo A tu hija Ahora los papeles Se cambian Deja que tu hijo O tu hija Te muestre Te manifieste El genuino Y profundo Amor de Dios Por ti Eso aprendí Dar las mejores Rosas en vida Y por eso Aunque había Un profundo dolor En mi corazón Porque yo sabía Que no iba a haber Más a mi padre Y a mi madre Aquí en este mundo Yo si sabía Y lo sé Que algún día Les veré En la presencia De Dios En la gloria De Dios En el cielo Porque ellos Me dieron a mi La base Cristiana Sobre la cual Dios me ayudó A edificar La misma forma Que ellos fueron Luz para mi Yo creo que En alguna forma Aunque muy pequeñita Dios me ha dado La capacidad De ser Un poquito De luz Para otras personas Tal vez Para ustedes En alguna forma Y por eso Mi agradecimiento Incondicional Para mi Señor Y mi Dios Ante la pérdida De un ser querido Da gracias A Dios No porque Ha fallecido Sino por el tiempo Que tuvieron juntos Para comunicarse Uno al otro El infinito El poderoso Y el más puro Amor El amor de Dios Dios los bendiga A todos Amén Hermanos y hermanos Quiero recordarles Que tenemos Un nuevo libro Que ya vamos Creo que A hacer una segunda edición Se titula Conozca más Su fe católica Responde A unas Cien preguntas No una cien Sino que a cien Preguntas Sobre la fe Diferente al libro Conozca primero Su fe católica Así que Tanto ese libro Como el libro Promesas bíblicas Para tiempos difíciles El libro Cuántas iglesias Fundó Jesús Y el libro 150 historias Que cambiarán tu vida Están a su entera disposición En el catálogo religioso De WTN Para más información Por favor Comuníquense Al número telefónico 205-795-5814 Se repito 205-795-5814 Quiero darle gracias a Dios Por esta oportunidad Y por haberme permitido Compartir con ustedes Qué hacer O cómo actuar Ante la pérdida De un ser querido Yo creo que por encima de todo Darle gracias a Dios Porque si podemos sentir amor En una forma muy particular Yo creo que lo podemos sentir A través de aquellos Que están a nuestro alrededor Y que Dios ha puesto En nuestras vidas Como regalo Del mismo Para que podamos Experimentar Profundamente Ese amor Que nunca termina Que es el mismo amor Medioso Número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros Vamos a una pequeñísima pausa Pero regresamos En cuestión de momentos Es el 205-271-2924 205-271-2924 No se vayan por favor Quédense con nosotros Alabado, glorificado, exaltado Sea el nombre de Cristo Jesús Hermanos y hermanos Bienvenidos a este segmento De su programa Conozca primero Su fe católica Soy el padre Pedro Núñez En estos momentos Jaime está en línea telefónica Desde Guarabo, Puerto Rico Jaime, ¿me escuchas? Sí El señor te bendice ¿Cómo estás, Jaime? Bien, gracias a Dios Qué bueno Qué me alegro Adelante con tu pregunta Por favor En el libro de Jonás El alcance en San Rafael El libro de Jonás Que parece como humano Ayudar a tu vida Y acompañarlo a buscar el dinero A media La ciudad de media Sí Pregunto yo El alcance en San Rafael Cuando el papá El papá de Jonás Le pregunté el nombre ¿Quién era él? Era un familiar Y el alcance en San Rafael Dijo que era Azarías Mi pregunta es ¿Cómo se ve esa mentira? No entiendo Porque usted es el ángel Que dijo que la otra persona ¿Cómo usted entiende eso? Muy bien No es el libro de Jonás, Jaime Es el libro de Tobías Sí Y lo que está sucediendo Es que Rafael no le miente Simplemente no le da A conocer la verdad total Porque si le hubiera dado A conocer la verdad total Pues Tobías Lo más probable Que no hubiera querido Ir en la jornada Con Rafael Dios a veces Nos oculta cosas Para nuestro propio bien Si nosotros fuéramos A conocer todo Lo que Dios es Y lo que Dios quiere Así de sopetón Como que muchas veces Estuviéramos bien confundidos Entonces Dios nos trata Según nuestra mentalidad Y nuestra capacidad De entender Tú no puedes tratar A un niño de meses De la misma manera Que tratas a un niño De cuatro o cinco años O una persona ya joven O una persona adulta Es decir El conocimiento Va a ser diferente Entonces no es que Rafael haya mentido Simplemente no le da A conocer la verdad total Y por consecuencia Tobías Hace lo que Rafael le dice Por su propio bien Y al fin y al cabo Pues termina En el capítulo ocho Casándose con la mujer Que él realmente amaba Aunque al principio Tenía mucho miedo Porque se había casado Siete veces No había consumado El matrimonio Pero todos los esposos Se habían muerto Entonces él no quería Ser el número ocho Y casarse con Sara Y que pues ella también Se quedara viuda Entonces por eso se dice Me hicieron el número ocho No sé si tú has oído eso Pero es una frase Que se usa mucho Para decir Me fastidiaron Entonces eso Dios nunca te va a dar Algo más De lo que tú necesitas Para conocer la verdad Pero te la va a dar Paulatinamente Poquito a poco Si fuéramos a conocer La verdad de Dios Como Dios es No podríamos seguir viviendo Es decir Es imposible Solamente el pensar Las cosas que nos rodean Cómo Dios actúa Y cómo Dios hace Todo lo que hace Desde las moléculas Desde los protones Desde los neurones Todo hasta Lo más grande Que existe en el universo Que son Pues los diferentes astros Que en alguna forma Podemos ver Si fuéramos a comprender Todo eso así No cabría en nuestra mente Dios va poquito a poco Enseñándonos el camino Pero al mismo tiempo Guiándonos Para que podamos conocer La verdad total Que al fin y al cabo es él Y dice la Santa Biblia Y esa verdad Nos hará finalmente libres Tenemos en estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Pedro ¿Es cierto que no se debe Aplaudir en los cantos Católicos En misa? Veo que mucha gente Ya no lo hace Y yo sentía mucho gozo Cuando cantaba Y aplaudía Pero una hermana en la fe Me ha dicho que no es correcto Por favor Acláreme esto Porque ya no sé Cómo actuar Dios le bendiga Elpi Elpi Es decir La congregación Para el culto divino De la Santa Sede No se ha pronunciado Al respecto No se ha pronunciado Al respecto Mientras Hagamos Lo que hacemos En la casa de Dios Es decir En la iglesia En una forma Reverente Una forma Respetuosa ¿Por qué no Aplaudir Si uno siente El deseo De aplaudir ¿Por qué no Pues alzar las manos Si uno siente El deseo De alzar las manos En la palabra De Dios Por ejemplo En el libro Del éxodo El capítulo 17 Vemos como Moisés Levantaba las manos Esto no es nada No tiene nada que ver Ni los evangélicos Ni nada Es decir Esto es un símbolo De nuestra confianza Que ponemos en Dios Igual que cuando aplaudimos Es un símbolo Que hay gozo En el corazón Y ese gozo Pues lo queremos expresar Si tú vas A una ordenación sacerdotal Por ejemplo Hay un momento En que el obispo No solamente felicita A los nuevos sacerdotes Pero invita a la comunidad Para que los feliciten Como pueblo ¿Y qué es lo que hace La comunidad? Aplauden ¿Por qué? Porque están diciendo A través del aplauso Que están de acuerdo Y aceptan Lo que ha sucedido En ese momento Entonces El aplaudir Depende de cómo se haga Puede ser una forma Muy reverente Y ojalá que así sea O puede ser una forma Muy reverente Y respetuosa Y eso Nada que ver Con lo que Dios Pide de nosotros Dios quiere que seamos Personas que En nuestro propio juicio Hagamos todo Para complacerlo a Él Porque Él es digno De toda complacencia ¿Por qué? Porque Él es El único verdadero Dios Y Él merece respeto Y merece reverencia De parte nuestra A mí Y tomo este momentito A mí me duele el corazón Cuando yo veo personas Que entran a la iglesia Y en vez de ir Ante el sagrario Y estar cerca Del santuario Que es donde está El altar Etcétera Y hablar con el Señor Tomar tiempo Para orar Empiezan el cuchicheo Y que si sí Que si no Unos con otros Y yo digo Dios mío ¿Pero dónde estamos? ¿En un parque? ¿O estamos en la casa de Dios? Tenemos que guardar Reverencia Tenemos que ser Respetuosos Con la presencia De Dios Entre nosotros Si queremos hablar Hablemos al final Cuando ya salgamos Del templo En el vestíbulo O en el parqueo Pero no en la casa De Dios Porque la casa de Dios Es casa de oración ¿Verdad? Así lo dice La palabra de Dios Es la casa De Dios Que es la casa De oración Y es la puerta Del cielo Y ahí necesitamos Ser reverentes Y necesitamos Ser respetuosos Pero el Levantar las manos O el El aplaudir A no ser que sea El momento Por ejemplo De la consagración O así Claro que no se debe hacer Todo tiene su momento Pero un canto bonito Alegre Que lo motive a uno A expresar gozo ¿Por qué no? Bendito sea Dios En estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Padre Pedro ¿Cómo puedo saber Si en verdad La inquietud Que siento Es el llamado De Dios Para ser sacerdote? Soy un pecador Pequé gravemente Ya fui a confesarme Pero esto sigue Atormentándome El pecado Fue cuando tenía 14 o 15 años Ahora tengo 19 Soy monaguillo Y siempre he servido A Dios Espero su respuesta Anónimo Muchísimas gracias Anónimo Y antes de contestar Tu pregunta Quiero dar Gracias a Dios Por ti Pedro Pedro Aquiles Que pues Son by four Uno de los integrantes De ese bien famoso grupo Pues ahora está con nosotros Aquí en EWTN Así que bienvenido Que Dios te cuide Y que el Señor te guíe Tus pasos Y el paso de tu familia También Para que puedan ser Cosas espectacularmente Preciosas Para la gloria a Dios A través de este ministerio Que Dios ha creado Para la salvación De muchas almas Yo no sé Cuál ha sido Tu problema Mijo No sé Cuál ha sido Tu pecado Por lo que dices Tiene que haber sido Algo muy grave Si Si es un pecado Que tiene que ver Con la concupiscencia De la carne Es decir Que ha tenido que ver Con actos sexuales Ilícitos Y que son escandalosos Yo no sé Mejor que hables Con el sacerdote Con el que te confiesa Un sacerdote De tu confianza Para que le expliques Exactamente Que fue lo que pasó Mira lo peor Que podemos hacer Es entrar en el seminario Para esconder O bien nuestro pasado O para esconder Nuestras debilidades Lo peor que podemos hacer Porque No hay nada oculto Bajo el sol Es cierto Y más tarde O más temprano Lo que se ha ocultado Va a salir a la luz Y que triste Porque eso ha sucedido Con Más de Unos cuantos sacerdotes Que se meten En los seminarios Para ocultar Sus debilidades Y después No solamente Lastiman Su propio ser Pero lastiman Un sinnúmero De personas Y hay gente Que Verdad Está muy dolida Con La trayectoria De Sacerdotes Que han hecho Las cosas mal Y que han sido Producto De escándalos En la sociedad Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Si hay algo Que Sabemos nosotros Que nos impide Ser Hombres Santos Para gloria a Dios Mejor que Tratemos de resolver Nuestros problemas Primero Y lo primero que yo te aconsejo Es que hables con tu confesor Si es que lo tienes Si no busca uno Por favor Que te entienda Pero al mismo tiempo Sea recto Y sea Ortodoxo En su manera De Expresar la fe Y Cuenta con estas oraciones No sé cómo te llamas Pero cuenta con estas oraciones Y Te agradezco mucho Que nos hayas Comunicado Tu situación Tus sentimientos Y al mismo tiempo Pues Pedimos mucho por ti Para que El Señor Aclare Tu Tu Mente Y que lo que decidas hacer Este de acuerdo Este de acuerdo A la santa voluntad De Dios Que Dios te bendiga Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante Por favor Padre Pedro Desde hace más de 20 años Sigo sus programas Me gustan mucho Tengo dudas respecto A las heridas de Jesús Los clavos Traspasaron las palmas De las manos O de las muñecas La herida del costado Para mí fue en la parte Más cerca del corazón O sea A la izquierda Como lo muestra La imagen del Señor De la misericordia Pero muchas imágenes Incluso las que están En los templos Muestran la herida A la derecha Gracias por su aclaración Susana Desde Costa Rica Muchísimas gracias Susana La palabra de Dios En lo que se refiere A por donde entra La lanza En el cuerpo de Jesús No es clara No dice exactamente Como fue Simplemente Habla de que Se clavó Esa lanza En el costado Del Señor Vamos a ver aquí Sin embargo Por ejemplo Cuando se habla Acerca de De donde fueron Clavados esos clavos No fue la muñeca Eso no es lo que dice La palabra de Dios La palabra de Dios Dice lo siguiente En relación A los discípulos De Jesús Cuando Tomás No estaba con ellos ¿Sí? Dice la palabra de Dios Que los discípulos Cuando llegó Tomás Ocho días más tarde Le dijeron Que habían visto a Jesús ¿Y qué es lo que dice Tomás? Evangelio según San Juan Capítulo 20 Versículos puedes leer Desde el 24 en adelante Desde Tomás 1.12 Llamado al mellizo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Los otros discípulos Le dijeron Hemos visto al Señor Hemos visto al Señor Pero él contestó Hasta que no vea La marca de los clavos En sus manos Y no meta mis dedos En el agujero de los clavos Y no introduzca mi mano En la herida De su costado No creerá Es decir La herida estaba En la derecha o en la izquierda No lo dice la palabra de Dios Pero de que los clavos Estaban en las manos Sí Es decir La mano Tiene una fortaleza increíble Porque Tiene Tejidos Y tiene tendones Y tiene ligamentos Que son como una soga Que Hacen que la mano sea Bien fuerte Y tú puedes clavar En la mano de una persona Un clavo Y crucificarlo Y esa mano No se desgarra Entonces Los que dicen Que fue la muñeca Realmente no conocen Mucho de anatomía Pero No solamente la anatomía Nos hace entender De que sí se puede Clavar en la mano Y puede crucificarse A la persona Usando un clavo en la mano Pero también Lo que dice Tomás A no ser que meta Mis dedos En los agujeros De sus manos No creeré Ojalá que esto Te haya ayudado Que Dios te bendiga Tenemos en estos momentos Una llamada telefónica Desde Desde California Elvia Creo que Está en la línea telefónica Elvia ¿Me escuchas? Elvia ¿Me escuchas? Sí Buenas tardes Padre Pedro Un gusto Enorme saludarlos Igualmente Elvia Bendecido Bendecido estoy Y estoy seguro Que el Señor Te va a bendecir a ti A través de este programa Adelante por favor Con tu pregunta Mi pregunta Padre ¿Hasta qué punto Es aceptable En la iglesia católica La cremación? ¿Es pecado? ¿No lo es? Mi interés Por saber todo eso Para poder tomar Una decisión Muy interesante Tu pregunta Alvia Muchísimas gracias Mira Siempre y cuando Se haga con reverencia Y con respeto Se puede cremar El cuerpo El cadáver De la persona ¿Sí? Es importante Reconocer Que hubo un tiempo En que la iglesia No permitía La cremación Sobre todo En el tiempo De la ocupación Nazi En Europa ¿Por qué? Por la cantidad De crímenes Que los nazis Cometieron En contra Particularmente A los judíos Que los quemaban ¿Sí? Los quemaban Quemaban sus cuerpos Habían otros Que eran Pues Puestos En una cámara De gas Pero muchos Fueron quemados Y desafortunadamente Pues eso Eso va en contra De Dios Porque si Dios Quiere algo Para nosotros Es que nos respetemos Y que nos amemos ¿No es cierto? Entonces El quemar Todos esos cuerpos Y claro También hubo muchos Que ya Cuando estaban muertos Pero los quemaban Entonces El Papa Pidió que no se Cremaran los cuerpos Como una Pues No sé Una especie De De Contradicción A lo que estaban Haciendo los nazis Porque al fin y al cabo El cuerpo Es el Cofre De El alma inmortal Del ser humano Creado por Dios Entonces No tenemos El derecho De De Hacer Basura Del cuerpo Porque no lo es Entonces Si lo hacemos Con La debida Reverencia Y el debido Respeto A eso Que fue El cofre Del alma De la persona Difunta Pues no hay ningún Problema También Por favor Que no se haga Por superstición Porque Hay personas Que pues Hacen ese tipo De De acto Es decir Cremar Un cadáver Por Por superstición Pero ya eso Sería hablar De De otra cosa Diferente Así que Si se hace Con respeto Y con Reverencia Se puede hacer No hay ningún Problema Una segunda Pregunta Si Perdón ¿Telvia me escuchas? Si Si lo escucho Tengo otra pregunta ¿Cuál es? A ver Por favor Se puede cambiar Se pueden cambiar Los padrinos De bautismo Después de haber Se dado Ese paso Ya ¿Qué te pasa Mi hija? No te gustan Ya los padrinos No padre Es porque Viven lejos Y no hay una Comunicación No buscan A mi hija No han estado Presentes En su camino De la vida Cristiana De ella Claro Es una pregunta Sí Ese error Lo cometí yo Hace ya muchos años Sí Y hasta el día De hoy Me pesa Profundamente No haber sido Más activo En el desarrollo Espiritual De mi hija Pero bueno Trato de hacer Lo posible Pero lo posible No es suficiente Yo lo comprendo Yo lo comprendo Tienes todo el derecho De buscar Otros padrinos Personales que realmente Ayuden a tu criatura A crecer En estatura Y en santidad Ante Dios Y ante los seres humanos No van a estar En los records De la parroquia Pero delante de Dios Tú puedes ir donde un sacerdote Y pedirle al sacerdote Que pues bendiga Esta nueva relación De padrino y madrina Con tu criatura Y eso es todo Lo que hay que hacer Y ellos se convierten En padrinos De tu hijo De tu hija ¿Sí? Para ayudarte a ti En el crecimiento espiritual De esa persona Así que Muchísimas gracias Por tu intervención Y que Dios te bendiga Adelante En el camino de Cristo Número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros Es el 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pequeñísima pausa Regresamos en cuestión de momentos Así que Hermanas y hermanos Por favor No se vayan Quédense con nosotros Gloria al Rey de Reyes Gloria al Señor de señores Jesucristo Hermanas y hermanos Gracias por estar Con este servidor En este segmento De su programa Conozca a Primera Sufe Católica Soy el Padre Pedro Núñez Tenemos una llamada De Teresa y Humberto De Carolina del Norte Teresa y Humberto ¿Me escuchan? Yo lo bendiga Lo queremos mucho Benditos a Dios Igualmente a ustedes Aunque no los veo Pero siento mucho cariño Por todos Por todos Por todos Y cada uno de ustedes Y que bueno Que estén juntos Que bueno Le voy a decir algo Que Desde que empezó La epidemia De ese coronavirus Yo no dejé De ir a la iglesia Porque Como nosotros Somos personas De edad Y tenemos Muchos hachaques De enfermedades Pues dejábamos Pero usted no sabe Me das una falta inmensa Ir a la santa iglesia Pues ya yo Yo imagino Que dentro de muy poquito Ustedes puedan regresar A la casa del señor ¿Verdad? Si Dios así lo permite Así que Ya ustedes se vacunaron ¿Ya se vacunaron? ¿O todavía no? No Pues yo les exhorto A que se vacunen ¿Sí? Yo me vacuné Hace ya unos meses Y realmente pues No tuve ninguna reacción Pero aunque hay un poquito De reacción Vale la pena Porque eso lo protege A uno Del virus Que está Pues haciendo Tanto daño Y también pues Lo protege A las personas Que le rodean A uno Porque cuando No está inmunizado Pues entonces No contagia A otras personas ¿Sí? Así que Yo les invito Para que Para que piensen Un poquito Para que lo pongan En oración Pero que Al fin y al cabo Pues si lo pueden hacer Que lo hagan Porque vale la pena Por el bien de ustedes Y por el bien de otras personas Hay muchas Muchas cosas Que se dicen Acerca de estas De estas inyecciones Pero realmente Yo creo que Hay gente Que ha exagerado Demasiado Hablando de las cosas Negativas Que Que pueden ocurrir Pero desafortunadamente Peor Que Cosas negativas Que pueden ocurrir Que eso es muy difícil Lo más negativo Es que se pierda La vida Porque se Adquiere El virus Entonces por favor En el nombre del Señor Jesús Piensen en eso también Que Dios les bendiga En abundancia Muchísimas gracias Por ser parte Tan importante De este programa Conozca Primera Su Fe Católica Cuenten con mis oraciones Por ustedes Y por la familia de ustedes Amén Bendito sea Dios Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor La paz del Señor La paz del Señor Padre La comunión espiritual Puede ser equiparable Con la sacramental Como manera extraordinaria En estos tiempos De pandemia Donde el riesgo De contagio Y enfermedad Grave Es alto Por la situación Epidemiológica Y clínica Podría la persona Adquirir indulgencia Plenaria O serviría de viático En situación extrema Lo mismo para la confesión espiritual En relación a la sacramental Con promesa sincera De realizar La pasada El peligro extremo ¿Por qué En el credo De los apóstoles Ni en el de Nicea Constantinopla No se menciona La creencia De la Santísima Eucaristía Tal capital En la fe católica Alexis Asunción Paraguay Alexis Muchísimas gracias Pues vamos a comenzar Con la segunda pregunta Y después Si me acuerdo Veremos la primera Y le pido Al equipo De producción Que por favor Me pongan la primera En pantalla Por si acaso Se me olvida Porque no creo Que se me olvide Pero la segunda Pregunta De por qué No aparece Nada sobre la Eucaristía En ninguno De estos concilios Es porque Nadie discutía La presencia Real de Jesús En la Eucaristía Nadie Nadie Discutió Nadie Se preguntó Si realmente Era cierto O no era cierto Que Jesús Estaba presente En la Eucaristía Hasta que vino Martín Lutero En las edades medias Entonces Si no hay necesidad De aclarar Algo que es verdad En la fe Pues no hay que Ponernos el credo Hoy día Se debería incluir Definitivamente Porque Porque tienes toda la razón Es una creencia Capital Es decir De suma importancia Está en la cabeza Nuestras creencias Como cristianos católicos De que Jesús Realmente Está presente En ese vino Consagrado En esa hostia Consagrada Ya no es pan Ya no es vino Es el cuerpo Y la sangre Del Señor Así que No está En el credo Porque realmente Por siglos No fue debatida Esa Esa creencia De la real presencia De Jesús En la Eucaristía En relación A tu primera pregunta La comunión espiritual Si puede ser Tan válida Como la comunión espiritual No es igual Igual que la Confesión O la reconciliación No es igual ¿Por qué? Porque Jesús es personal Es decir De persona a persona Jesús no te va ¿Verdad? A absolver A través de De un No sé De la internet O de Cualquier cosa así ¿Por qué? Porque Te puede perdonar Definitivamente Pero no vas a recibir La gracia Santificante Del sacramento ¿Y qué es la gracia Santificante Del sacramento? La gracia Que te hace más y más Como Jesús La gracia Que te hace más y más Uno con Jesús La gracia Que te santifica Que te hace Santo como Jesús Separado para Dios De Dios Entonces No es igual No es igual Si no hay opción Pues entonces La comunión espiritual La reconciliación espiritual Toma un segundo lugar Se puede recibir Indulgencia A través De estos dos Medios La comunión espiritual Y la reconciliación espiritual Tienes que hablar Con tu sacerdote Porque depende De qué Indulto Estás hablando Si es un indulto Que ha aceptado La diócesis Como tal Para Limpiarnos De las Secuencias O las secuelas De los pecados cometidos Pues entonces Es el obispo Quien tiene la última palabra Y si no Pues entonces Hay que ver Qué es lo que dice Roma Qué es lo que dice El Santo Padre En relación A las personas Que no pueden asistir A misa Y no pueden recibir La Santa Comunión Y no pueden confesarse Y recibir el sacramento De la reconciliación Otra cosa Que yo sugiero Es que si no pueden ir A la casa del Señor A la iglesia Pueden sí llamar A la rectoría Donde ustedes Usualmente van a misa Y pedirle Al sacerdote Que venga a verlos Y que les confiese Y que les dé La Santa Comunión Yo haría eso Aunque tuviera que esperar Lo que tuviera que esperar ¿Verdad? Pero con esa intención En mente Yo estoy seguro Que se obtendría La indulgencia plenaria De todas maneras Sería bueno Consultar con el sacerdote Para estar seguro De que es así En esa diócesis Que bueno Bendito sea Dios El tiempo pasa tan rápido Hermanas y hermanos Que ya se nos está acabando No sé si tenemos tiempo Para una pregunta más Pero me dice producción Que ya no Así que la próxima Si Dios quiere Continuaremos Queridos hijos Quiero decirles Que ya quedan Muy pocos cupos Para el viaje A Tierra Santa Hay personas Que me han dicho Padre Pero usted está loco Ir a Tierra Santa Con esto De la pandemia Etcétera De los problemas Que ha habido Miren yo les aseguro Que en relación A los problemas De Tierra Santa Siempre han habido Problemas en Tierra Santa Pero es en lugares Donde nosotros No visitamos Ni pensamos visitar Tampoco ¿Sí? Y lo otro Acerca de la pandemia Me han asegurado Varios científicos Que para el mes de octubre Todos los israelitas Van a estar vacunados Y por lo tanto Van a estar inmunes A esta pandemia Lo que ellos sí piden Es que los que vamos A visitar Tierra Santa Que todos estemos vacunados Entonces yo pues En fe Estoy caminando Si yo supiera Que iba a haber problemas De una forma u otra Yo sería el primero En no ir Porque al fin y al cabo Para qué arriesgarse uno ¿Verdad? Pero sí puedo asegurarles Que el viaje Es fabuloso Que el viaje Es algo que deja Marcado en el corazón De la persona La presencia Del mismo Dios Así que no dejen De irse Si pueden Este viaje va a ser Octubre 12 Al 23 De este año Para más detalles Por favor comuníquense Con la señora Maciel Carrasco Que es la representante De Canterbury Pilgrimages Que es la compañía De viajes Que estamos utilizando Para cualquier información O para tomar la decisión De ser parte De este pedaginaje En octubre Número telefónico De Maciel Es el 603-941-3078 Repito 603-941-3078 O le puede escribir Su correo electrónico Es Maciel M-A-S-S-I-E-L Arroba CanterburyPilgrimages.com Maciel Arroba CanterburyPilgrimages.com Y recuerden Y recuerden Que todos los libros De este servidor Están a la venta En el catálogo Religioso De WTN Para ordenar Cualquiera de estos libros O todos los libros Por favor Llamen al número Telefónico 205-795-5814 Repito 205-795-5814 Escríbanos con sus preguntas A PadrePedro Arroba WTN Punto Com PadrePedro Arroba WTN Punto Com Ustedes son los que hacen posible este programa Así que por favor No dejen de escribirnos con sus preguntas O de llamarnos Y hacer las preguntas que ustedes necesitan Algún tipo de aclaración Quiero recordarles también que Necesitamos sus oraciones Por favor No dejen de orar por este ministerio Que está llegando al mundo entero Y también pues Cuando puedan mandar sus donativos No dejen de hacerlo Porque este ministerio es muy muy caro Y necesitamos el granito de arena De cada uno de ustedes De cada uno de nosotros Para poder llevar a cabo La faena que se nos ha encomendado De llevar al mundo la palabra de Dios Que el Señor les bendiga abundancia Este día por siempre Los colmes de Santa Paz En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes Que pasen un día muy feliz Y hasta la próxima Dios mediante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!